En el marco de la celebración del 19º aniversario del Hospital General Pesniño IMSS Bienestar, el director Humberto Regis Alcalá dio a conocer que ha habido avances en equipamiento y en atención a los pacientes, pero aceptó que todavía hay asignaturas pendientes. Se podría decir que 19 años son fáciles, pero no. Al contrario, hemos tenido muchas situaciones que nos han llevado a retos cada día más difíciles, pero afortunadamente hemos salido adelante en estas situaciones. En un principio, y hace no mucho, algunos trabajadores, obviamente del sindicato, evidenciaron a criterio de ellos algunas, consideraron deficiencias. ¿Cómo se han ido solventando, doctor? Mire, afortunadamente muchas de las situaciones han sido solventadas. Había el desabasto de algunos insumos, pero afortunadamente, con la participación de la administración del hospital y con la ayuda de las instituciones, y OPD y Secretaría de Salud, hemos podido solventar algunas de ellas. La situación es de que hay desabasto a nivel nacional de algunos de los insumos. Precisamente por eso no es posible, a pesar de que nosotros queramos tener todo lo necesario, que no se pueda porque no tenemos quien nos pueda surtir ese tipo de insumos. Doctor, ¿son insumos o medicamentos? ¿O son las dos cosas? De las dos cosas. Aquí, afortunadamente, hemos tenido una participación buena a nivel nacional porque estamos llevando una estrategia donde nos apoyan de otros estados, de otros hospitales, con medicamentos que no tenemos nosotros. Probablemente es importante decir que muchas de las veces, en ocasiones, no es suficiente y no es oportuna la entrega de los medicamentos, pero con las gestiones que se realizan, a nivel de otros estados, nos están apoyando con estos. Doctor, después de la pandemia, y todo el mundo dice, ha crecido mucho la demanda de los servicios. Así es. Muchísimo. No sé si sería la cuestión económica de la ciudadanía, pero ha crecido. Más bien, yo pienso que cuando estaba la pandemia, toda la gente tenía miedo de venir al hospital. Sí, claro. Posteriormente que pasa la pandemia, pues ya la gente vuelve a acudir al hospital porque tiene confianza en el hospital. Saben que en el hospital se les va a asuntar de una buena forma. Ahora, con la llegada de los coronarios, no sé, ¿qué porcentajes incrementa la demanda de servicios médicos? Estamos al 110% de ocupación hospitalaria. Esto nos habla de que, precisamente, la situación de que viene gente externa, pues aumenta la demanda de la atención médica en el hospital. Ahora, doctor, hay metas después de este 19 aniversario. ¿Qué sigue de ampliar de servicios médicos especializados? Aunque es un hospital de tercer nivel, pero siempre hay que corresponder a las demandas, ¿no? Bueno, el hospital es de segundo nivel. Segundo nivel. Pero sí tenemos ahí la situación y la necesidad de varios especialistas que, afortunadamente, han estado llegando. Poco a poco, pero sí. ¿Cómo cuáles son los casos, doctor? Por ejemplo, tenemos un solo nefrólogo, ya tenemos dos extras. Tenemos radiólogos que también solamente teníamos dos, ya tenemos cuatro. Nos llegaron endocrinólogos que no teníamos en el hospital. Se aumentaron los oftalmólogos, tenemos dos más y dos rehabilitadores más también. Entonces, eso nos ha ayudado a que la atención a los pacientes sea un poquito más eficiente. Ahora, ¿qué está en puerta? ¿Qué falta? ¿Qué les falta, de acuerdo a la demanda de otros especialistas, doctor, que pudieran autorizarles? Estamos buscando la posibilidad de algunas especialidades que son troncales, que no contamos con ellas, como son el urólogo, como es el otorrino. Entonces, esas son las gestiones que se están haciendo. Aparte de todo esto, necesitamos un infectólogo, que es quien nos ayude a poder determinar cuál es la necesidad del hospital ante antibióticos y ante infecciones que tenemos en el mismo. Ese es fundamental, el infectólogo. Doctor, ahora, ¿es en el ámbito del hospital? ¿En lo administrativo van bien? ¿En la corresponsabilidad de un estatus laboral de los trabajadores? ¿Por qué eso tiene que ver mucho? Bueno, yo creo que hemos tenido una situación cordial con los trabajadores del hospital. Hemos tenido muchas situaciones, a lo mejor un poquito de ríspidez, pero afortunadamente con el trato y con la plática y con el diálogo hemos llegado a buenos acuerdos. Pues no dejan de ser compañeros, ¿no? Finalmente. Entonces, como se dice, ahorita estamos arriba, en algún momento vamos a bajar nuevamente y vamos a ser igualmente compañeros. En tanto, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, Sección 39, Normangélica Castorena Berrelleza, reveló que sus agremiados aún trabajan bajo protesta. Dijo que hay muchas necesidades en el nosocomio, así como desatención a los propios trabajadores. Sí, por supuesto, seguimos trabajando bajo protesta. Las mesas continúan, las soluciones siguen siendo parciales, no de lleno. La problemática continúa en la cocina, en los servicios, en los quirófanos. Seguimos con desabastos importantes, sanitas, jabón, tóner. La verdad, no hemos encontrado todavía esa salida que verdaderamente le dé a los trabajadores las herramientas para trabajar y que con eso nos permita darle a la población la atención que realmente se merece. ¿No hay o se niegan? Pues ya no sabemos, porque en realidad creo que es una gestión que están haciendo a nivel nacional y el tema de la transición enreda las cosas, porque el presupuesto ya está en México y tienen que dar ese recurso, sin embargo no baja. ¿El hospital es el caso o todo...? Todo el estado, todo el estado donde están las unidades sin bienestar, estamos teniendo serios problemas. Siguiendo en la lucha. Sí, seguimos en lucha. Algunos empleados y pacientes dieron a conocer a este medio de comunicación que uno de los graves problemas que existe en todo el hospital es la falta de agua potable, además de la escasez marcada de medicamentos e insumos que afecta la atención médica. Para Bequín se informó Humberto Cázares. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!